El triángulo ha sido siempre una figura geométrica que se ha tenido por la más sencilla, la más perfecta y la más equilibrada. Algo así sería aplicable a este grupo, a Mecano. En la base estarían José María Cano y Nacho Cano, dos músicos y compositores infatigables que no solamente componen las canciones de su propio grupo, sino también muchas de las que cantan, muchos de los cantantes más populares de nuestro país. Su música es, como ustedes han visto antes y la recuerdan, es alegre pero rigurosa. Sus letras son un prodigio de poesía cotidiana salpicada de humor. En el vértice estaría entonces, según el símil en triangular, la voz de Ana Torroja, una de las voces más hermosas y más personales del panorama musical español. Y el resultado sería este, Mecano. El cuerpo de esta chica lo tiene todo bien. ¡Mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies! Las turmas de esta chica son muy cerradas, muy cerradas. ¡Mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies! Voy hacia la pista de baile, ¡qué situación, qué situación! No tienes un cigarrón, me puedes decirla, ahora vienes a la discoteca sola. Vienen pensamientos españoles, ¡qué sensación, qué sensación! No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás como sube el calor ojito. ¿Quién habrá inventado esa preocupación que tanto nos resta? ¡Mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies! Voy hacia la pista de baile, ¡qué situación, qué situación! No tienes un cigarrón, me puedes decirla, ahora vienes a la discoteca sola. Vienen pensamientos extraños, ¡qué sensación, qué sensación! No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás como sube el calor ojito. ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos resta? ¿Quién en el gobierno busca una solución para arreglar el problema de la nación? Y en mi planeta busco yo la solución, la solución me lleva a la habitación. ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos resta?